¿Tú qué estás haciendo aquí? Te responderé lo que tanto le preguntas a mi hermano. Seguro te preguntarás porque tiene que ser en este momento. Pues es mi regalo de bodas. Son buenas noticias. Vamos a tener un varón, Sanchar. Vamos a tener un varón, Sanchar. 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 Felicidades. Sanchar. 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 Ven acá. Dile a tu jefe que no debe seguir aquí Había hablado ya con Karaman Y lo haré de nuevo Porque no nos vamos a ir de esta casa Dejen de molestar Hay una mujer embarazada Así que déjennos en paz, ¿sí? Ya basta Vamos, estoy lista ¿Para qué estás lista? Ayer nadie lo notó Pero hoy la casa estará llena Seguro se darán cuenta Nadie se va a dar cuenta si no lo dices Rápido, vámonos ¿A dónde van? ¡Sara! Van a aplicar lo que el brujo les dijo que hicieran Irá a causarles problemas Mientras que su madre se encargará de... Ay, no puedo creerlo Se encargará de coser el amuleto ¿Han perdido la cabeza o qué? Karaman vendrá pronto Deben preocuparse por él, no por esas cosas Muchas gracias, doctora ¿Qué pasó luego de que pusieran eso en la puerta de Nari? Sanjar fue a pedir su mano Tienen que entender Lo que están haciendo son tonterías que no les van a funcionar Cállate Aquí tú eres el tonto Así que nos llevarás Date prisa Anda No, espera Tú ven Tú sí eres útil Trae la máquina del ultrasonido Ceylan no puede salir al hospital Voy a revisarla aquí Claro, lo traeré Gracias Ambas están locas Doctora Te diré una cosa Si Karaman viniera Y se enterara Sobre mi bebé Sé que va a Contarle todo a Sanjar enseguida Y me quedaría sola Shhh Él no lo sabrá Puedes quedarte tranquila Lo juro Pero si tú te preocupas El bebé también lo va a sentir Así que mejor cálmate Oye, te cuento algo Cuando te conocí Creí que no me agradarías mucho Gracias Ven, abrázame Bueno Yo también voy a decir algo Me voy a mudar Yo también voy a dar Sanjar ¿En qué momento entraste? Llevé a todos a la mansión Y regresé ¿Y pasaste aquí la noche? Tal vez te vi dormir Todo el tiempo ¿Es en serio, amor? Nare Grita, di algo, lo que sea Ya te hice sufrir demasiado No escondas lo que sientes Nare Nare No escondas No escondas 길 Sí, me engañaste antes. Estuviste con otra mujer. Y cada vez que pienso en eso, me siento muy mal al respecto. No puedo explicar lo mucho que me duele saber que vas a tener un hijo con alguien más. A veces siento que ni siquiera puedo respirar. Pero voy a aprender a amar este dolor que siento. ¿Por qué será una parte de ti? Ese niño será hermano de Melek. Es... Él es un bebé. Es inocente. Aunque no sé cómo me va a llamar cuando sea grande, a ti te dirá papá. Al igual que nuestra pequeña. Y a Melek la llamará hermana. Podría incluso dar sus primeros pasos hacia ella. ¿Verdad? Mi amor. Shh. Olvídate de tus dudas. Rompí mi juramento y tú sacrificaste tu vida por mí. Al fin has logrado liberar al ave. Tú has dado todo por mi bien. Reescribiste la historia. A partir de ahora no importa lo que pase, voy a estar a tu lado. Nada va a poder separarnos, Anjar. ¿Comprendes? Daria, amor. Mi amor, te amo tanto. Te adoro. Te amo, te amo. Hagámoslo. Que no quiero esperar más tiempo. Elijamos una fecha. ¿De verdad? Así es. No deberían estar haciendo eso. 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 No, no, no. No, no, no. Dudu, si no te vas de aquí, yo... Lo que quieres es que el van se divorcie de inmediato, ¿verdad? No, no, no. ¿Segura quieres hablar con ella? Por supuesto, estoy segura. Necesito saber cómo puedo divorciarme rápido de Yaya. No, no, no. Te escucho. Vengo para ofrecerte una disculpa, Elván. Cállate. ¿Cómo me separo? Dímelo. No le quieres decir a Yaya que sabes que te engañó. Ya lo sé. Gulcilla me amenazó por esa razón antes. Pero no hay otra opción. Yo soy tu opción. ¿Buscas que lo deje rápido para que te quedes en la mansión? Bien. Solo dime qué tengo que hacer. La noche que Melec fue al hospital. En la ceremonia de la jena. Menek se nos hizo confesar. Ella lo grabó. Ahí se escucha cuando Yaya y yo aceptamos que... que estuvimos juntos. Ya sé que los dos son un pedazo de basura. ¡Vete de aquí! Dudu. Elván. Necesito que me dé esa grabación. Dile a Metín también. Ya pueden cambiar de turno si quieren. Muy bien. ¿Y ese? Ay, no. Qué gusto verte, Cabrug. Loki, buenos días. Cabrug. Ah, te preguntaré algo. ¿Tú sabes en... en dónde vive Menekse? Has bebido mucho, Loki. No, estoy bien. ¿Sabías que apuñalé a alguien y estaba en la cárcel? Pero hoy salí. Así que dime... dónde vive. Escucha, Loki. Loki, debes irte de inmediato. No vengas otra vez, ebrio. ¿Qué le quieres hacer a Menekse? Vete. Entra al auto. Loki, conduce con cuidado. No vayas a causarles más problemas a otras personas. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Que lo disfruten. ¿Y? Escucha, fue un caos. Llegó para decir que su hijo era un niño. Nare no pudo ni hablar. Aún tenía su anillo con el listón atado. Con ese listón debiste ahorcar a tu hijo. ¿Acaso tú harías eso? ¿Lo harías con un cine, hermana? Mejor deja a mi hijo en paz. ¿Qué están haciendo ustedes aquí? ¿En dónde está Jalice? Abajo. ¿Gulcille, cómo estás? Aléjate, tonto. ¿Quieres? Hermano, ven. Jalice, mira eso. ¿Qué sucede? Venimos por el aparato del ultrasonido. Todo el mundo está hablando de que Nare está a punto de casarse con Sanyar, ¿lo sabía? No puedo ir a ver a mi médico así mientras hablen sobre mí a mis espaldas. Así que me verá en mi casa. Qué bueno, al menos. No hablan de que envenenaste a tu propia hijastra porque querías asesinarla. Creo que podría ser mucho peor. Ustedes vayan a recoger el aparato. Camina. ¿Cuántos meses de embarazo tienes? Siete. Voltea, déjame verte. Gira, quiero verte bien. Vaya, tienes tobillos de quinceañera. Aún no se te han hinchado. Eso es muy extraño. Tú ve por el aparato. Yo me encargo de todo lo demás. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ulsille, ¿Negdet está aquí? Aguarda, Sanyar. Menex es su hermano y su madre están aquí. ¿Por qué estás aquí? Responde mi pregunta. Oye, ¿también me llevo estos cables? ¿Qué están haciendo? Resulta que quiero ver a mi hijo día y noche, Sanyar. ¿Ahora me lo negarás? Nos vemos. ¿Qué? 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 Sí, dime, Elván. Gulsille, ¿es verdad que Menex tiene una grabación de Yaya y de Dudú? Elván... ¿Es cierto o no, Gulsille? Elván, mira, no te quiero lastimar. Respóndeme, porque si no me lo dices, iré a hablar con Menex. Yo ya no pienso rogarle a nadie. Es verdad. Voy a ir con Menex. Elván no te la va a dar. Haré lo que sea necesario, ¿entiende? No te dejaré ir así, te acompaño. No permitiré que estés con ella a solas. Vámonos. Sanyar, escucha. Es que Elván me dijo que irá a la casa de Menex. ¿Qué? Menex. Menex. Gracias por ver el video. 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 La música no se termina. Vamos. ¡Venexe! Te dije que te mataría. ¡No, Loki! ¿Qué haces? ¡Mi hijo! ¡Loki! ¡Loki, basta! ¡Basta! ¡Loki, no me hagas nada, por favor! ¡Te lo suplico, Loki, no me hagas daño, Loki. ¿Qué fue lo que te hice, mi nexe? Lo único que he hecho ha sido amarte. ¿Qué? ¿Ah? No, no, no. Loki, Loki. Ni siquiera estás embarazada. Eres mala, mi Nexi. Engañaste a todos. Eres la peor. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. Episodio 30. Mi hijo. No, no. No, no. Caramán, ¿qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? Está inconsciente. Está inconsciente. Se desmayó. Mírala. No fui yo. Pude llegar a tiempo, y lo maté a él. Se desmayó. Ella va a estar bien. 10 minutos antes. No. 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 ¿Ya empacó, doctora? ¿Está huyendo? ¿La trapeó antes de marcharse? No. Lo estaba esperando solamente. Si usted puede encontrarme aquí, Sanyar también. Puedo explicárselo a usted, Karaman, pero a él no puedo, ¿verdad? Cierto. Bien. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Cuál es su plan? ¡Loki, basta! ¡Basta! ¡Loki, por favor, no lo hagas, te lo ruego! ¡Ya basta! ¡Te lo ruego, Loki! Tú no estás esperando un bebé. Engañaste a todo el mundo. Eres una desgraciada. ¡Mentirosa! 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 Está desmayada. Solamente cortó la almohada. Su embarazo falso la protegió. ¿Qué? Se lo íbamos a decir. Ahora oculté el cuerpo y después se lo diré. ¿Acaso eres una psicópata? Hágalo ya, hágalo. Podría verlo alguien. ¡Rápido! ¡Ayúdala! ¡Menexe! 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 ¡Menexe, reacciona! ¡Menexe! 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 Lo que iba a hacerle mucho daño. Le hice un corte en la carotida. Debemos llevarla adentro y después limpiaremos la sangre. Luego te explico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No entres! ¡No entres! ¡Regresa! ¡Regresa! ¡No entres! ¡El bebé! ¡El bebé! ¡Regresa! ¡No! ¡Es su sangre! ¡Loki quiso atacarla! ¡Es la sangre de Loki! ¡Ven! ¡Camina! ¡Caminen! ¡Caminen! ¿Se puede saber qué están haciendo en la casa de Menekse? Yo vi sangre allá. ¿Qué hacías cargando a Menekse? Dime qué fue lo que pasó, por favor. Créeme que no es lo que parece. Ulcilla dijo que estaría aquí y que viniera a verla después de la grabación. Y encontré esta escena. Por suerte llegué antes que ustedes dos. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera llegado antes? Loki atacó a una mujer que esperaba un hijo. Karaman le tuvo que cortar el cuello. ¿Qué hubiera pasado si llegan antes? ¿Qué les hubiera hecho a ustedes? El bebé... El... bebé se encuentra bien. ¿Loki está muerto? Él murió. El bebé se encuentra bien. Menekse. Menekse. Hija. ¿Dónde se metieron? ¿En dónde están? Escúchenme muy bien. Tendrán que encontrar un escondite. Llévense el equipaje de este lugar. Si sigo con vida al terminar el día... Nare, tienen que irse. Rápido. Váyanse. Oye, Sanyar, tienes que calmarte. ¿Qué te pasa? ¿Dónde quieres que vaya? Nare, no sé bien qué ocurrió. ¿Está bien? Lo único que sé es que... es que Karaman es capaz de asesinar a alguien. Mi hijo y Menekse están con él. ¡Los tengo que salvar! Es cierto. La mujer que intentó asesinar a mi hija es la madre de tu hijo. ¿No es así? ¿Está bien? Sí, tienes que ir a protegerla. Por favor, Nare, tienes que entenderme. Te entiendo muy bien. Si no vas a dejar a la madre de tu hijo con ese maldito asesino, tampoco dejaré solo al papá de mi hija. Llamaré a la policía. Hace bien en llamarlos. Adelante. Pero voy a tener que darle a la policía mi testimonio también. ¿Qué les vas a decir, eh? ¿Qué les dirás? Diré que... Loki y Menekse eran amantes. Maldito. Juro que te voy a matar. Lo que dijo es cierto. ¿Qué? ¿Eso es verdad? Me atrevería a decir que... Loki atacó a Menekse por despecho. Y yo fui quien la salvó. Y eso es la verdad. Creo que Loki trabajó en la mansión cuando estaban casados. ¿Quién sabe? Quizá Menekse y Loki tenían una relación. ¿No lo creen así? Solo imagínate al resto. Está bien. Al atardecer todo mundo lo sabrá. Cada persona sabrá todo. Piénsalo dos veces. El honor de tu exmujer se encuentra en mis manos. No, 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 no Nunca estuvieron aquí, váyanse. Tienen que irse ya. ¿En serio? ¿Es en serio, Sanyar? ¿No llamarás a la policía? Sanyar, hay un hombre muerto. ¿Vas a desaparecerlo o qué? ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué haré? ¿Dejo que todos hablen mal de Menexe? ¿Le pregunto acerca del padre del hijo que espera? Vete, Nare, te lo ruego. Vámonos, tienes que irte. Por favor, Nare, vete ya. ¿Estás bien? ¿Y tú? No pudimos conseguir la grabación. ¿No puedo divorciarme? ¿Quién lo impedirá? ¡Nare! No te preocupes, ya me voy. Sin embargo, debo hacer algo antes de que limpies tu honor, Sanyar. No. Déjame. Menexe, ¿estás bien, amor? Oye, tu vientre se movió. No, no. No. ¡Gracias! ¿Qué está haciendo aquí esta mujer? Dame el audio de Dudu y Yaya en este momento. ¡Quiero que se la des! Está en el teléfono. El van lo necesita. Ya lo tengo, amiga. Espera. Dame. Cabe una tumba por ti, Sanyarefe. Cabe una para Menek, si quieres. Vamos, Elvan. No soy capaz de entender la razón de su divorcio, querida. El van no es capaz de hacer esas cosas. ¿Hay algo que quizás ignore? ¿No se habrá enterado sobre Dudu, amiga? Querida, no. Claro que no lo sabe. No ha escuchado eso. Nare cuida bien de ella. ¿Nare está influenciándola? No, no me refería a eso, amiga. En esta época la gente está en busca del amor. Se olvidan de los lujos. Mi ex nuera quiere divorciarse porque descubrió que no ama a mi hijo. Está confundida, creo que no lo entiende. ¿Y? ¿Qué va a pasar? ¿Permitirás que uno se case mientras que el otro se divorcia? No, Refica. Mientras yo siga viva, Elvan y Yaya no se divorciarán, créeme. Y aunque no sé cómo voy a impedirlo, lo haré. Señora Halise. ¿Qué pasa? Feride Efe molestó a Kabruk y quiere ir a casa de Menekse. ¿Es en serio? ¡Ay! Ni nos terminamos el té. No voy a llevarla a casa de Menekse. ¿Y por qué no? ¿Qué, perdiste las piernas o qué? Sí, perdí las dos. ¿Qué no se nota? Estás mintiendo. Ahí las tienes. Llévame. Estás intentando engañarme. Eres igual que tu inútil abuelo, que era un flojo. ¡Muévete, cínico! ¡No voy a llevarla! ¡Hazlo! ¡No la llevaré! ¡Claro que lo harás! Hermana. Hermana, ¿qué estás haciendo? Voy a ir a casa de Menekse. ¿A qué quieres ir allá? Para asegurarme. ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿No es extraño que sea delgada aunque se encuentra esperando a un bebé? Parece una escoba con falda. Se le puede romper un tobillo. ¿Qué clase de embarazo es ese? ¡Es raro! ¿Y? ¿Y? Conocí a Tike también. En su embarazo lucía como un globo gigante. ¡Ah! Tu consuegra. Ella engordó con el embarazo. Yo la conocí bastante bien. Y Jalice engordó tanto que hasta parecía una vaca. Alguien deme paciencia, lo ruego. Menekse parece una serpiente que comió un melón. Revisaré si ella está embarazada o solo comió demasiado. Cabruc, el señor Sanyar quiere hablar contigo. Gracias. Sí, dime. Escucha, Cabruc. Quiero que lleves al papá de Loki a El Olivar. Claro, sí. ¿Pero qué voy a decirle? No le digas nada. Le pagaré la sangre de su hijo. Pero yo se lo diré. ¿Paco de sangre? Sí. Yo comprendo bien. ¿Qué haremos con el cuerpo? ¿Vas a ayudarme o lo haré solo? ¿Conoces algún cementerio o mejor lo pongo junto a Akin? ¿Te voy a meter en una tumba? ¿Qué hacías en este lugar? Menekse dijo que Loki la amenazó y vine a ayudarla. ¿Y por qué te llamó? ¿Por qué decidió llamarte? ¿Debió decírtelo, Sanyar? ¿Debió decir? ¿Loki me vio hablando con Akin? ¿Karamán encerró a Loki? ¿Está furioso? ¿Ahora Loki quiere dañarme? Ven, sálvame, príncipe. ¿Eso quieres? Karamán, de verdad eres un idiota. Parece que todo mundo es un idiota. Lárgate de aquí o yo mismo te mataré. Está bien, me iré, me iré. ¿Qué harás con el cuerpo? Me encargaré. No te preocupes. Mira, si algo ocurriera conmigo. Muévete. En la entrada. Encárgate. Claro. Ustedes entren, los otros vengan. ¿Qué es esto? ¿No destruiremos el cuerpo? ¿Vas a hacerle un funeral, Sanyar? ¿Se lo vas a hacer en serio? ¿Se lo enviarás a sus padres? ¿Vas a pagar su funeral? Muchachos, quiero que hagan que Karamán se largue de aquí. ¡Ahora! No te quiero volver a ver aquí. Llévenselo. ¡Ahora! 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 Quiero que lo lleven a los Olivos. Claro, señor. Ustedes dos, quiero que cuiden aquí. Entren. ¡Ahora! 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 Ve a los Olivos. ¿Entendiste? Claro que sí. Contéstame una sola cosa y perdonaré todo lo que has hecho. ¿Debería protegerte por engañarme? Menekse, ¿yo soy el padre de ese bebé? Claro que sí. Sanyar, te prometo que jamás he estado con otro hombre. Eso lo sabes bien. A partir de ahora los guardias vigilarán aquí. No podrás salir hasta que dé esa luz. Ellos te vigilarán de día y de noche. ¿Quedó claro? Sí, está bien. Ya he soportado muchos problemas, pero juro que protegeré a mi hijo. No. 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 Vale. ¡Gracias! Habrá guardias en la puerta hasta que llegue el día del parto. ¿Qué vamos a hacer? Estamos atrapados aquí, doctora. ¿Todo bien? El van me refrescaré un poco en esa fuente, luego recogeremos a Melek, ¿está bien? ¿Debo dejar que hablen mal de la madre de mi hijo? ¿Debería preguntarle quién es el padre? ¿Debo dejar que hablen mal de ella? ¿Dejarás a el van y te casarás con Dudú? ¿Por qué me divorciaría de mi mujer? ¡Vamos! ¿Te acostaste con Dudú? ¿Quieres divertirte cuando tu mujer no esté? ¿Estás jugando con Dudú? Mira, Menekse, no quiero hablar de esto contigo. ¿Entiendes? Entonces cuéntame sobre esto, Yaya. Quizás no sea el momento, pero Menekse hizo una pregunta muy buena. ¿Me utilizas cuando tu mujer no se encuentra cerca? Dudú, hablaremos de esto a solas. Me lo vas a decir ahora, Yaya. Después, Dudú. ¿Por qué te acostaste conmigo? Porque tú también querías. No puede ser. ¡No! ¡No! Elban, ven. Debes lavarte la cara. Anda, ven. Vamos, acércate. ¿Te sientes mejor? ¿Eh? ¿Estás bien, Elban? No dejaré que lastimen mi honor. Por eso voy a mantenerme firme. Tengo la cabeza en alto. Responde. La tienes, claro. Eres fuerte. No permitiré que este maldito cobarde juegue conmigo. Voy a ser yo quien se burle de él, créeme. No me divorciaré sin antes hacerlo pagar. Iré directo a la mansión. Si alguien debe pasar vergüenza, ese es Yaya. Entonces te llevaré a la mansión, ¿te parece? No, no, cariño, no. Eh, conseguiré antes un abogado. Eh, después iré a la mansión. Tú recóge a Melek y vayan a casa. Regresaré cuando termine todo este asunto. ¿Está bien? ¡Ahí hay un taxi! ¡Taxi! 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 ¡Ay, amarburilia, más! ¡Marimaru que se Fuan! ¡Marimaru que se Fuan! ¡Mari marimar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mamá! ¡Ay, hermosa! Mamá, te tengo una sorpresa. ¡Ay! ¡Ay! Te extrañé. Gedis... ¿Nari? Nuestra Majestad llamó. Quiere hablar conmigo. Vino un cliente mientras la princesa escuchó tu deseo. Mamá, tengo una sorpresa para ti. ¿Qué sorpresa me tienes, amor? Yo la hice. ¿Te dice, quieres ver con nosotras la sorpresa? Mamá, dijiste en la mañana que ibas a elegir la fecha de la cita. Así que dibujé tu vestido de bodas. Mira, debes usarlo el día de tu boda, mamá. ¿Verdad, Yediz? ¿No es bello el vestido que hice? No comprendo nada de la moda. Pero yo le quitaría las flores. Ah, llegó Sera. Qué gusto de verte. ¿Cómo has estado, Yediz? Dime, siento mucho haberte hecho esperar. Descuida. Estuve demasiado ocupado, así que hay que hablar. Ven, Melek. Toma esto, Ia. Nare, únete a nuestra junta, por favor. ¿Y eso? Déjame recordarte que una vez tú prometiste que ibas a apoyar a todas las socias. Por favor, Nare, necesito tu apoyo. Serán solo cinco minutos. Está bien. Bien, me uniré. Ya me iba a ir a trabajar. Solo porque Yediz es mi amigo. Melek, ¿podrías esperarme afuera? Está bien. Bien. Debe ser muy importante para que pidieras apoyo, ¿eh? No hay que molestar a la señora Nare. Debe planear su gran boda. Las escucho. Es un asunto delicado. No sé cómo abordarlo. Ay, por favor. Vamos. Mira, Zera, ser jefe es ser certero como un lobo. Letal y orgulloso. Nunca duda. Adelante. Bien. Revoco la autoridad que tienes para firmar cheques. Tenía duda de cuándo Sanyar haría que abrieras los ojos. ¿Previste esto? También yo haría lo mismo. Sanyar y yo usamos esa estrategia durante todo el tiempo. Pero Sanyar te lo dijo hace unos días. Nunca te atreviste. Hasta ahora, Zera. ¿No es verdad? Vaya, ¿entonces Zera se tardó en quitarte el poder de firmar? Puede ser. Lo descubrirán cuando la llamen los acreedores. ¿No es verdad? ¿Entonces llamarán? No sé. ¿Tú qué piensas? Me tardé en hacerlo, lo sé. Llamada de Zara. ¿Yedis? Calma, calma. Bromeaba. ¿Qué pasa? O tal vez no. O tal vez no. ¿Qué pasa, doctora? Ayúdame. ¿Qué pasó? Me siento atrapada. Iré a pedir tu mano hasta tu casa. Recientemente se ha estado poniendo de moda. No empieces con tu trauma por la boda de tu enamorada. Deberías contactar a Nare antes de que se case para que me diga dónde está la tumba de mi hermano. Estoy atrapada en la casa de Menexe porque Sanyar colocó guardias. ¿Sanyar supo que estabas ahí? No, no sabe. Solo encontró el cuerpo de Loki. ¿Cómo saldré de aquí? ¿Loki murió? Responde. Karaman le cortó el cuello porque atacó a Menexe. Tienes que sacarme de aquí, pero ese no es el problema. Eres una psicópata, Zara. Dijiste que Loki murió. ¿No te importa? Yedis, tengo que escapar. Comienzo a echar de menos a tu hermano. Nos vemos. ¿Qué pasó? Nada. Les dije que tenía un virus a los del hospital. En fin, quién sabe cuándo salgamos de este lugar. Sanyar perdió la cabeza. Le puso vigilantes a todo el mundo. Asumo que ahora sí responderá a todas mis preguntas. Uno, ¿qué hacía Seilán ahí? Y dos, ¿por qué Menexe finge estar embarazada? Me tienen fastidiada Karaman y Sanyar por igual. Uno, tú echaste a Seilán y por esa razón vino a casa de Menexe. ¿Y dos? Menexe y Akin son cómplices. Akin me pidió encontrar a una mujer que le diera a su hijo a Menexe para que pudiera continuar su embarazo falso. Por favor, Zara, no, te lo suplico, no. Pude encontrar a una madre en Estambul. Cuando Menexe tenga que dar a luz, yo los voy a encubrir y le daré el bebé a Sanyar, ¿quedó claro? Oiga, doctora, ¿por qué me tiene odio? ¿Eh? Escúcheme, si esas fotografías llegan a Sanyar, yo... Hola. Tranquila, Seilán, tu secreto se encuentra a salvo. Sí, dígame. Precibí un mensaje del cuartel central de la Marina. Zara le quitó a Jedis la autoridad de firmar los cheques. Oh, ¿creen que Jedis los llevará a la bancarrota? ¿Y qué vamos a hacer? No haremos nada. Vamos a atacarlos cuando estén acabados, como lo hacen los buitres. Entiendo bien, Karaman. Ahora debo volver al trabajo. Perdón, ¿el señor Karaman está al teléfono? ¿Me lo permite? Sí, hola. Señor Karaman, se le extraña aquí. ¿Cuándo regresará a la Marina? Cuando dejen a la Marina en paz. Cuelgue. Se lo agradezco. Que tenga buen día. No, no, no. No, no, no. 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 Melek, mi amor. Ven. ¿Papá? ¿Papá? Pensé que te habían llevado a la mansión, mi amor. No. Zerah y yo estuvimos aquí. Yediz acaba de irse. Zerah y mamá están adentro. ¿Sabes qué dibujé hoy? ¿Qué hiciste, mi amor? El vestido que usará en la boda. ¿De verdad? Quiero ver, muéstramelo. Gracias. Está bien. ¿Por dónde? Por acá. ¿Es este? Mira. Es hermoso. Mi vida, ¿esto es una mariposa? No, es un arco que está hecho con un moño. Ah, un moño. Está bien, está bien. Ya entendí. ¿Crees que debería agregar más moños? Deberías dibujar otro moño, uno que luzca como un dulce. Creo que se vería hermoso. ¿Qué si Ayer dice aquí, mi amor? Señor Kenan, ¿cómo está? Soy Sera Efeoglú. Gracias. ¿No tiene un historial de cheques de nuestra compañía en su banco? Está bien. Está bien, se lo agradezco, sí. Hasta luego. Buenas tardes, ¿cómo estás? Soy Nare Celebi. Se lo agradezco, estoy bien. Me gustaría preguntarle acerca de algo. ¿Su banco tiene un historial de cheques del Grupo Sadiklar? ¿Podría decírmelo? Está bien. Entiendo. Está bien, sí, hasta luego. Mi lista está hecha. Todo luce muy tranquilo. También ya terminé mi lista. No hay ningún historial de cheques sobre nuestro grupo. Yedis quizás nos lo dijo para hacernos sentir incómodas. O tal vez mañana salgan cheques de todas partes. No, Nare, mi hermano me dijo que le retirara a Yedis la autoridad de emitir cheques. Pero no me atreví y quizás ya nos llevó a la bancarrota. Ya, Zera, está bien. Mira, cálmate y no te preocupes. Yo aclararé esto. Hablaré con Yedis. Está bien, no te preocupes. No. ¿Qué es lo que van a descubrir sobre Yedis? Nada. Es sobre el trabajo. Pues Yedis no debería. Hablar de trabajo. Con ustedes. Como usted ordene. Lo haremos tal y como nos lo pida. Déjeme ir a limpiar la casa. Usted cabe una tumba, restaure su honor, proteja a su mujer y después regrese. Luego, si usted quiere, puedo limpiarle los pies. ¿Puedo hacer mi confesión e irme? Melek irá conmigo. Ustedes necesitan hablar de sus asuntos. Di tu confesión, Zera. Tú me dijiste hace tiempo que le quitara a Yedis la autoridad de emitir cheques, pero... no pude armarme de coraje para hacerlo hasta ahora, Sanyar. Creo que nos mandó a la bancarrota. Bien, tu confesión está hecha, vete. Está bien, Zera, vete. Tu problema no interesa. Nuestro honor es mucho más importante. Está bien. Está bien, ya me voy. Cálmense. No tienen que pelear. No. Tranquilos. Yo ya me voy. Iré por Melek. Ería. Fuera. Rah, ar Facilio.